¡Suscríbete al canal! La audiencia recibió al cantante con alegría, gritos y aplausos al verlo aparecer en el escenario, donde interpretó temas rancheros y pop, demostrando una vez más su versatilidad. La audiencia recibió al cantante con alegría, gritos y pop. La audiencia se tumbaron por todo el lugar convirtiéndolo en una fiesta. Guadalajara, México lindo y querido ya y Jalisco fueron las canciones que dieron inicio a la segunda parte del concierto. El sentimiento mexicano se apoderó del recinto, al momento de dar el grito. Las banderas mexicanas, que fueron un regalo sorpresa para todos los asistentes, se agitaban con gran emoción entre gritos y aplausos. Como nuestro México, no hay dos. Vamos a cantarle a México, vamos a cantarle a la vida. Sigamos rompiendo fronteras con nuestra música, con el amor inmenso a nuestra tierra y a nuestras tradiciones, conectando nuestros corazones, no existen muros ni fronteras. Celebremos con orgullo ser mexicanos. Viva México, viva México. Retumbaron las palabras de Alejandro por todo el lugar. El público, entre el que se encontraban hombres, mujeres y niños, mexicanos y de otras nacionalidades, cantaban y gritaban con euforia a la par del anfitrión. Después de más de dos horas de concierto, el potrillo dedicó un popurrí a su padre, Vicente Fernández. El público cantó con mucho cariño y empatía a las canciones Las llaves de mi alma, por tu maldito amor, mujeres divinas, hermoso cariño, entre otras. ¡Suscríbete al canal!